A su puto marre Tengo todos aqui Aaaaah tenía tres juntos mi amor Todos estaban en el punto pusheandome Me esta reviviendo, me esta reviviendo No estamos todavía Y no mames, me mataron No wey, me mato ese culero Wey, pase conmigo No, yo tiro la ulti, que estabas haciendo? Pues estaba literalmente peleando y tenia vida wey Pero cuando la tiré me mataron